se me se canceló en este se me canceló pero no qué le pasa no sé pero no importa como al final al fin y al cabo no quiero ser perfeccionista al fin y al cabo lo que quiero es simplemente tomar acción lo que quiero es simplemente tomar acción y hoy voy a tomar acción y hoy voy a romper con los paradigmas ese es otro paso para nosotras fijar metas vamos a romper moldes nosotras vamos a romper moldes aquí vamos a romper moldes a nosotras nos educaron así en fila india no se mueva y es lo que el profesor diga esto fue en el pasado esto fue en el pasado tenemos un atraso de 70 años 80 años 100 años o sea nosotras estamos atrasadas 100 años la tecnología avanzado el sistema avanzado la computadora avanzada usted se imagina romper moldes me encanta ser diferente y eso tenemos que tener mucho coraje mucha fuerza y mucha berraquera porque cualquiera nos rompe moldes y nosotras lo que estamos haciendo es rompiendo moldes rompiendo el molde de la perfección es que vamos a seguir al a quien al al perfecto al que no comete pecados al santo al crucificado no yo quiero seguir un modelo un modelo que es verdad ese modelo que yo quiero seguir miren fíjense y verá que es que a mí me gusta me gusta mucho ese modelo ¿sabe a qué modelo yo quiero seguir? adivinen qué modelo yo quiero seguir hay un modelo que sí quiero seguir que me gusta mucho adivinen cómo se llama mi modelo pero lo voy a seguir desde la perspectiva mía y desde lo que yo puedo aprender y ese modelo rompió con el paradigma de su época y nosotras tenemos que romper con los paradigmas de nuestra época este salón de clases ya no se usa esto ya no se usa ¿por qué? porque ya el salón de clases es virtual Ana María está viéndome Luisa está viéndome Luz está viéndome Lupita me está viendo pero ninguna de ustedes está sentadita así ninguna y yo le aseguro que si le pregunto adiós exactamente quiero seguir un modelo quiero seguir el modelo de Dios y saben que me gusta quieren que les diga algo que me gustó mucho de esta semana ¿qué leí? miren lo que leí esta semana ¿qué leí esta semana? leí leí esta semana lo siguiente ese salón de clases si es una es usa pero ya no funciona no funciona y ahí vamos a educar a nuestros nietos y ahí vamos a educar a nuestros tataranietos excuse me no así no es vamos a tener que hacer una reforma ministerio de mujeres ministerio de mujeres vamos a reformar este es un ministerio ministerio de mujeres esto es un ministerio de mujeres vamos a hacer un ministerio de mujeres porque vamos a defender el derecho a ser diferente el derecho a romper paradigmas el derecho a romper esquemas estaba yo leyendo esta semana y decía que se me pierde estaba leyendo yo miren el resumen que hice quieren quieren que les diga este resumen tremendo resumen el que hice quieren que les diga este resumen me dicen si Marimelda queremos entender la palabra a tu perspectiva como tu la entendiste porque yo he peleado toda la vida con un modelo de religión porque no quepo en ese modelo a mi me echan me echan de todas partes me echaron de la escuela me echaron del colegio me echaron del trabajo me echaron a mi me echaban de todas partes yo soy una expulsada excomulgada la echamos porque usted no aplica los modelos a mi me echaron de segundo bachillerato a mi me echaron de tercero bachillerato yo era una niña problema y Marimelda en serio si a mi me echaban de todas partes llamaban a mi mamá y a mi papá es que su niña es muy necia su niña no atiende a clases en la universidad le caía mal a los profesores me miraban como que les daban ganas de hacerme así como de retorceme así una vez una profesora me arañó así quédate callada quédate quieta y yo ay Dios mío y uno como hace para sobrevivir en este planeta a mi me echaron del jardín de tres colegios entonces nosotras somos unas niñas de problema nosotras no nos acomodamos en ningún lado de todas partes nos echan a mi de todas partes me echan hasta de la última parte que me echaron fue de la iglesia porque me separé del papá de Santiago o sea si usted se separa de su marido usted es ay no ella es separada lo que Dios ha unido no separa el hombre y esa no es mi entendimiento y no me podían sacar porque estaba becada Luisa a mi me encanta me fascina darle clase a a las mujeres de treinta años porque tienen que ser diferentes muchachas ustedes no pueden ser igual a mi en mi vida no las quiero igual a mi las quiero como son ustedes auténticas Marimelda es que se le va a formar una revolución no, no se me va a formar una revolución porque Ana María en este momentico no está sentadita ahí esperando que yo hable no, Ana María está haciendo cosas moviéndose yo soy la única que estoy aquí sentada porque necesito concentrarme o el que se quiere sentar y concentrar porque quiere saber esto entonces ¿qué? ¿les digo o no les digo? necesito que me digan sí, queremos saber cómo usted entendió la palabra de Dios ¿sabe qué modelo quiero seguir? quiero seguir un modelo quiero volver a los caminos que hay marcados porque hay una ya hay una hay una filosofía que varias personas la han usado y les ha funcionado pero no desde el concepto de la religión como tal sino desde el concepto de un estilo de vida entonces de la universidad entonces la pregunta es ¿quieren saber? ¿o no quieren saber? ah, si no quieren saber yo ya terminé ya terminé hoy mi video solamente quiero de que me digan sí, quiero saber yo quiero saber sí, ¿quieres saber? sí, quiero saber yo quiero saber yo quiero saber y quiero entender yeah ok les voy a leer lo que lo que voy a leerles esto se los voy a leer y se los voy a explicar cómo yo lo entendí es mi perspectiva quiero que sepan que es mi perspectiva y que es la forma como a mí me ha servido entonces dice así porque de tal manera amó Dios al mundo que dio mayor regalo que dio su mayor regalo a su hijo un génito para que todo aquel que en él cree no pierda no se pierda para aquel que en él cree no se pierda entonces dice ¿por qué? es una mayor explicación cuando usted pregunta ¿por qué? anote eso excuse me no se les olvide ¿y por qué? ¿por qué? es porque usted quiere una explicación ¿y por qué? porque es una explicación y la explicación es del pasado ¿por qué usted está aquí Ana María? ¿por qué usted está aquí Luisa? ¿por qué usted está aquí Luisa? hay una explicación que nuestro lado izquierdo lo necesita porque él necesita saber el por qué porque es parte de nuestro cerebro nuestro cerebro tiene una parte izquierda y una parte derecha la parte izquierda es del por qué entonces aquí viene un por qué ay no no me voy a rayar no me voy a rayar es así ¿cierto? esta es mi cara entonces aquí está mi parte izquierda entonces aquí está el por qué es una explicación ¿por qué? siempre todo niño quiere saber por qué no hay un solo niño que no le pregunte ¿y por qué? ¿quién tiene niños acá pequeñitos? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué? ¿y por qué? es una mayor explicación cuando usted le da los por qué a su mente a su cerebro le está hablando al lado izquierdo nosotras tenemos que aprender a hablarnos hay un por qué hay un pasado esto es el pasado ¿por qué? es el pasado ¿por qué? ¿por qué? cuando yo le hablo al cerebro así y le digo mira vamos a hacer esto por esto por esto por esto y por esto ok así hay que hablarle a la niña suya esa niña patalituda esa niña que no que no le obedece ¿y por qué lo vamos a hacer imperfecto? ¿por qué lo tenemos que hacer imperfecto? porque tenemos que aprender a crear nuevos paradigmas para crear nuevos paradigmas y va a venir una respuesta entonces ¿por qué? es una explicación de tal manera dice la palabra porque de tal manera quiere decir que hay una mayor intensidad hay una mayor intensidad en esa palabra porque de tal manera porque de tal manera entonces hay un énfasis hay una hay una explicación fuerte amo ¿cuál es el mayor mandato que existe en el mundo? es que esto está muy bueno muchachas ¿ustedes no les gusta este tema? ¿cuál es el mayor mandato que existe en el mundo? ¿cuál es el mayor mandato que existe en el mundo entero? ¿ustedes sabían? me escriben ¿cuál es el mayor mandato que existe en el mundo entero? porque de tal manera amo ¿cuál es el mayor mandato que existe en el mundo entero? el amor mi amor 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 hay gente que le duele el amor hay gente que no le gusta el amor hay gente que se derrite cuando hay amor ¿quién es esa gente? no sé porque de tal manera amó ¿cuál es el mayor ser que ustedes conocen? ¿cuál es el mayor ser que yo conozco? yo soy María Cardona López pero hay un ser que es más grande yo pertenezco a algo más grande que yo ¿cuál es ese? ¿cuál es ese? ¿cuál es ese? ¿cuál es esa? a ver esto está aquí aquí está el mundo pero aquí en este mundo hay un ser que es más grande que yo ¿cuál es ese ser que es más grande que yo? vamos ¿quién me escribe? ¿quién me escribe? ¿quién me escribe? ay ¿de qué color lo pongo? ¿de qué color te pongo? no lo voy a poner azul a mí me gusta este es un modelo a seguir este es un modelo a seguir el amor el amor es el mayor mandato del mundo entero el amor ¿y cuál es el ¿y cuál es el mayor ser que existe? ¿cuál es el mayor ser que existe? mayor ser ¿sabe cuál es? el mayor ser el mayor ser que existe en el universo porque yo solamente puse fue el mundo que es el planeta tierra pero en el planeta tierra hay infinidad de de galaxias o sea nosotros somos un puntito pero pongámoslo así simple porque si no nos enredamos y no nos vamos para las galaxias diferentes ¿cuál es el mayor ser que existe en el universo? ¿sabe cuál es el mayor ser que existe en el universo? Dios y entonces resulta Dios Dios entonces resulta que a mí me echaron de la escuela a mí me echaron del colegio casi me echan de la universidad a mí me echaron de los trabajos bueno no no en Colombia no me echaron de trabajos porque era muy buena trabajadora y hacía lo que el jefe quería y yo trabajaba más de 16 horas entonces ahí si era buena trabajadora porque no era una buena trabajadora sino una hueva que trabajaba que es diferente entonces de ahí no me echaron porque yo dejé todo por el trabajo ahí fue que me cogieron a que me lavaban el cerebro y me decían Marimelga usted tiene que trabajar 16 horas al día porque es que el trabajo usted tiene que estar comprometida y una manera de comprometerse es trabajando incondicionalmente y su hijo no necesita tiempo sino calidad gran mentira mi amor gran mentira gran mentira entonces bueno porque Dios de tal manera amó Dios porque de tal manera amó Dios al mundo ¿sabe cuál es el mayor objetivo que existe? al el mayor objetivo objetivo que existe es el mundo pero cuando hicieron la Biblia no sabían no sabían me imagino yo que no tenían tan alta tecnología para saber que nosotros no solamente somos esta en esta tierra sino que nosotros somos una parte de la galaxia o sea aquí hay más mundo nosotros solamente somos un puntito porque esto está lleno de cosas entonces el universo por eso es que la ciencia pues nos ayuda lógicamente a entender y entonces el mayor objetivo es el mundo que dio que dio Dios que dio cuando yo digo dio fíjense que dar es tener una acción si usted en el día de hoy usted se levantó y no dio su talento usted está mal usted está grave y sabe que le da cuál es el castigo la depresión así funciona el sistema ya estoy entendiendo o sea que como yo soy tan perfeccionista y yo no estaba a la altura de hacer este video porque yo no estaba preparada según lo que yo creía si yo hubiera estado preparada yo no les hubiera dado esto les hubiera dado otra cosa que yo creía que estaba preparada yo le hago una pregunta Luisa usted que hubiera preferido usted no sabe el tema que yo le hubiera dado pero cuál tema le gusta más el que cree que le iba a dar o este que lo tenía guardado a veces tenemos cosas guardadas que no queremos dar porque somos perfeccionistas y porque creemos que esto no está bueno todavía ayer le hice un coach a una muchacha ella está estudiando para ser psicóloga y y me decía es que yo todavía no estoy preparada y yo la miraba y yo no y cuando vas a estar preparada pues cuando termine la graduación cuando termine que me den el cartón y cuando o sea que nosotros siempre estamos pensando que nosotros no estamos preparados el que me estás dando y no te lo iba a dar porque se supone que este tema es un tema personal mío que yo lo hago en la hora diaria donde estudio la biblia porque me voy a dedicar a estudiar la biblia porque ya me di cuenta que es un libro que tiene mucha sabiduría pero la quiero entender desde mi perspectiva exactamente siempre queremos pensar que queremos perfección cuando realmente esto lo estudié yo esta semana me levanté y dije bueno a ver dame entendimiento para yo poder entender porque yo asumo y en la práctica es que nos hacemos maestros exactamente es en la práctica que nos hacemos maestros entonces ¿cuál es el mayor objetivo? el mayor objetivo es el mundo ¿qué dio Dios al mundo? dio el mayor regalo ¿cuál es su mayor regalo Luisa? Lupita tiene un regalo con ese video que hizo ayer en el Facebook ella ya está en la radio está saliendo está dando su talento usted sabe a cuántas personas Lupita usted le puede ayudar en su en su territorio y ya con el internet usted se sale del territorio porque ya no solamente es la radio que cobija una frecuencia pequeña sino que se sale porque el internet el Facebook va a todas partes del mundo entonces usted ya se volvió cuántica cuando usted ya utiliza esta red ya se volvió universal ¿qué dio? ¿qué tengo para dar hoy? ¿por qué me levanto? ¿qué tengo hoy? ¿para qué? y entonces aquí viene la respuesta del para qué fíjense que cuando yo digo ¿por qué? da una explicación y ¿para qué? es otra ¿para qué? ¿para qué? para dar es que yo ¿para qué quiero yo esto? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué me tengo que levantar? ¿por qué tengo que hacer? ¿por qué vine? ¿por qué hice? es una mayor explicación porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio su mayor regalo entonces ¿para qué me voy a levantar? para dar porque usted trae un talento porque usted trae algo porque luz trae algo de ella que yo lo necesito porque yo no soy experta en fitness porque yo necesito esos ejercicios de luz porque yo quiero que ese ese video me llegue para yo poder hacer los ejercicios de luz porque luz tiene una un sistema tiene una forma de hacer los ejercicios que nadie más lo sabía hacer porque a mí nadie me había motivado a que yo hiciera videos como luz me está motivando a hacerlos entonces luz tiene un talento que tiene que darle al mundo y entonces ¿para qué me levanto yo todos los días? para dar para dar y ese para es para el futuro muchachas como me está quedando la explicación cuéntenme a ver cuéntenme a ver exactamente nuestros talentos es dar nuestros talentos yo quiero dar mi talento de mujer quiero dar el talento de la mujer de 52 años con menopausia con calores con con canas con dolor en los en el cuerpo con dolor en los pies con dolor en todas partes pero yo tengo un talento que Dios me dio a mí para darlo por un acto de amor eso me está quedando divino precioso muchachas que es esa belleza eso es lo que tenemos que dar a la humanidad tu talento y tu talento es único es un sello es un sello eso no es igual el talento de Lupita Lupita es locutora y tiene más talentos todavía pero para dar listo sigo que Dios cuando decimos dar dar que es pregunto es un verbo es un sustantivo es un adjetivo y mi mamá me decía mi hija estudió español mami yo domino el español vieron que si domino el español y me fui a estudiar contaduría oh my god si vieron que si domino el español que es dar dar es un es un verbo es un sustantivo es un adjetivo es un calificativo es un proverbio excuse me que es dar yo doy tú das él da nosotros damos vosotros dais ellos dan ah o sea que cuando uno puede conjugar una palabra eso que es es un verbo y un verbo que es ah un verbo es una acción ok o sea que nosotros todos los días tenemos que actuar ah dar acción claro dar un dar acción dar acción claro Dios dio dar acción Dios dio Dios oh my god es que esto es divino es que esto es precioso Dios dio dio y cuando él dio tomó acción si usted se levanta y usted no da el talento que tiene hoy mi amor usted no dio no dio y usted se quedó con lo que Dios le dio usted no lo entregó al mundo usted no entregó un acto de usted no usted no amó porque cuando usted ama usted da en serio María Imelda mira yo no había visto esto tan interesante y el que dio vamos a ver dio su mayor regalo ¿cuál es su mayor regalo? ay que mosura es que es que es hermoso si uno lo mira desde esta perspectiva dio su mayor regalo ¿sabe cuál es su mayor regalo? su talento su hijo el dio a su hijo ¿cuál es su hijo? ¿cuál es su semilla? ay que hermosura en lo que pasa es que la Biblia hay que entenderla y hay que usarla con discernimiento el dio su mayor regalo ¿cuál es tu mayor regalo Lupita? mi mayor regalo son mis talentos porque nacen porque nacen de mí nacen de mí nacen de mí nacen de mí los los tengo yo es algo que yo tengo es algo que yo tengo que nace de mí que es innato que no se aprende que es una virtud que es una virtud ok Dios suma yo regalo a su hijo un génito ¿qué es un génito? mi amor es que yo no me como esto un génito ¿qué es un génito muchachas? yo soy una estudiosa yo soy muy estudiosa me gusta estudiar es el mayor sacrificio su hijo su hijo un génito es significa significa el mayor sacrificio porque diste lo mejor de ti y lo mejor de ti para dar lo mejor de ti es el mayor sacrificio o sea no sé si se han leído pasajes cuando Abraham tenía que llevar al hijo a la zarza por allá no sé bien el tema porque la verdad apenas estoy retomando esto porque antes yo lo leía pero no lo leía con el entendimiento que lo estoy leyendo ahora y hay muchos pasajes donde Dios ofrecía al hijo primogénito de cada uno para ver qué tanto era la fe que tenían en ese Dios y esto tiene un significado más profundo y es que yo tengo que ofrecer lo mejor de mí y eso significa un mayor sacrificio entonces yo tengo un mayor sacrificio cuál es el sacrificio que tengo que hacer es sacar mi talento de adentro por eso es que es un sacrificio porque tengo que sacar lo mejor de mí porque no está afuera está dentro de mí por eso es que les da dificultad tomar acción porque es dentro de cada una de nosotras que tenemos que sacar el talento y para eso tenemos que hacer un sacrificio porque nos duele porque nos escondimos tanto y nos duele hacer ese sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda ahí es que esto es muy lindo ¿sabe qué va a pasar si usted no da lo que usted tiene? ¿sabe qué va a pasar si usted no da sus talentos? ¿sabe qué va a pasar si usted se queda en depresión? ¿sabe qué va a pasar si usted no es capaz de coger las berraqueras que necesita? se me va a perder ¿y sabe qué pasa si usted se pierde? es la mayor condena esa es la mayor condena para que no se pierda oh my god esto es muy delicado esto es muy delicado para aquel que en él cree para aquel que en él cree muchachas es que más claro no canta un gallo lo que pasa es que yo no lo había entendido tampoco para aquel que en él cree y en todas partes está creer entonces usted no cree que usted que usted tiene unos talentos que le van a ayudar al mundo usted no cree que usted tiene algo que dar entonces usted no cree y entonces ¿qué pasa si usted no cree? se pierde ¿y qué pasa si usted se pierde? queda en la condena es la mayor condena y el mayor pecado que existe es no creer complicado la verdad que que complicado bueno cuéntenme como como les ha parecido hoy el video improvisado que este fue un video improvisado que no tuve tiempo de hacer ni de preparar y mira como que es mejor que no lo prepare a mí me gustó más hoy porque yo nunca había hablado de estos temas tan profundos la puerta abierta de la salvación está para aquel que cree ay qué lindo qué hermosura la puerta abierta está abierta mira la puerta abierta mira esa puerta abierta que dice tan linda la puerta abierta está abierta para la salvación la puerta está abierta la puerta está abierta para la salvación para todo aquel que cree entonces vamos vamos bien bueno mañana nos vemos a las 11 y 11 espero que hoy hagan lo que tienen que hacer con sus talentos denlos denlos denlo denlo el mayor acto de amor para que se levanta usted para dar para que para un futuro mejor para un futuro mejor porque si usted no lo da queda atascado en el pasado condenado la mayor condena cuál es para que no se pierda la mayor condena la mayor condena es per der se y usted se pierde cuando no da sus talentos o sea que yo ya hoy entregué lo que tenía que entregar ay bravo eso me ayudó me ayudó me ayudó cuéntame que aprendiste qué rico día 40 bueno al menos me quedó bueno chao mañana nos vemos vamos a hacer lo que tenemos que hacer para sacar esos talentos al mundo para dar para dar es para dar ese lado derecho del cerebro y es con el que nosotras tenemos que empezar a trabajar tenemos que trabajar por qué el lado izquierdo y para el lado derecho y entonces para es cuando doy el por qué es cuando ya pasó bravo chao chao